Nelson Piquet insulta a Lewis Hamilton, el tres veces campeón del mundo Nelson Piquet, suegro de Max Verstappen, dio una entrevista en noviembre del año pasado sobre el accidente que tuvo Lewis Hamilton con Max Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuyas declaraciones desataron polémica en el mundo del automovilismo recientemente. En estas declaraciones el piloto brasileño llama a n*** al piloto británico. Nelson Piquet ha hablado sobre el accidente entre Hamilton y Verstappen en Gran Bretaña del 2021. El negrito petió el coche y se fue porque no había forma de que pasasen dos coches por esa curva. Fue una broma. Por suerte para él, solo el otro se jodió, refiriéndose a que Hamilton se benefició del choque, siendo él el culpable. Así es que bueno, esta es la situación que se está viviendo actualmente. Tanto Mercedes como la F1 y la FIA publicaron declaraciones al respecto. Declaraciones de la Fórmula 1. Lenguaje discriminatorio o racista es inaceptable en cualquier forma y no forma parte en la sociedad. Lewis es un embajador increíble para nuestro deporte y merece respeto. Sus esfuerzos incansables para incrementar la diversidad e inclusión son una lección para muchos. Y estas son las declaraciones de Mercedes. Condenamos de la forma más fuerte el uso del racismo o lenguaje discriminatorio de cualquier tipo. Lewis ha encabezado esfuerzos de nuestro deporte para combatir el racismo y es un verdadero campeón de la diversidad, dentro como fuera de la pista.